en un bloque donde recordamos muchos de ustedes también su infancia, esta vez no vamos a hablar obviamente de una serie de televisión, sino de esa viñeta que estaba en el periódico y que muchos leían cada domingo y pues de alguna manera se identificaban con esos pensamientos de Mafalda, pues llega a Venezuela una exposición interactiva y ya tenemos acá una invitada muy especial, es su productora general, ella es Yanira Calderón de Focus Producciones bienvenida y bueno gracias por traer a Mafalda Gracias por la invitación, bueno invitamos a todos a que se vengan a la Galería de Arte Nacional a visitar esta bella exposición que abrió sus puertas el día de ayer con una receptividad tremenda Mafalda es un icónico personaje creado por Joaquín Salvador nuestro popular quino, nuestro caricaturista argentino más famoso del siglo XX esta exposición es creada en el Museo de los Niños de Barilete en Córdoba, Argentina y nace en el 2007 para rendir homenaje a Joaquín Salvador esta exposición tiene 17 años girando por Latinoamérica y por Europa forma parte hoy de esta agenda importante a desarrollar en la ciudad de Caracas el acceso es totalmente gratuito, está auspiciado por el gobierno nacional y va a estar durante un mes para que todos los visitantes puedan ir a recrear parte de los años 60 son muchas las sorpresas que se van a conseguir recorriendo este espacio a ver, yo sé que a lo mejor algunas cosas son sorpresas Yanina, pero quiero que me adelantes un poco bueno, que nos vamos a encontrar en esa exposición interactiva porque no solamente es para los más grandes quienes justamente tienen una conexión especial con Mafalda sino también para los más pequeños para que conozcan a Mafalda o puedan entender un poco más sobre ella sí, en esta exposición hacemos un recorrido por 13 módulos en estos 13 módulos vamos a conseguir los gustos y disgustos de Mafalda como que no le gustaban las moscas y hay un espacio donde puedes interactuar con esa realidad hay un espacio donde está la primavera, que es una de las cosas que le gustaba a Mafalda tenemos alrededor de 13 globos terráqueos que interpretan diferentes formas de ver el mundo de esa niña de 6 años tenemos un módulo que se llama el espacio de los inventos que tiene que ver donde los pequeños y los grandes buscamos la creatividad y desde la imaginación crear algún tipo de invento sabemos que Mafalda era bastante ocurrente hay otro módulo donde tenemos también el espacio de los recursos que en este nos sumergimos más un poco al mundo de Quino y a la construcción de una caricatura, de una tira cómica donde podemos conocer a Mafalda pero también a todo su entorno y a todos sus personajes, a todos sus amiguitos entre ellos Susanita, Manolito, Felipe vamos a conseguir también un apartamento recreo de los años 60 de la clase media argentina son muchas cosas que tenemos allá para que las disfruten mire que bonito, yo creo que con todo esto que nos acabas de narrar muchas personas han paseado con la imaginación así que tienen que ir a verlo ¿cuánto tiempo puede durar este recorrido? porque obviamente es interactivo, te quedarás en unas áreas más que otras pero ¿cuánto tiempo deberíamos destinar para de verdad disfrutar con calma toda esta exposición? Aproximadamente entre 45 a 50 minutos es el recorrido es de forma guiada una vez lleguen a la Galería de Arte Nacional habrá un guía que hará todo el recorrido acompañándolos para que disfruten todo el paseo dentro de la galería Bueno, me encanta por supuesto que sea gratis para que todos los que quieran puedan ir a esta galería así que bueno, yo creo que producción ya se emocionó por acá dice, mi productora, ¿será que estoy muy grande? No, no, eso es para ti porque justamente, qué bonito que los padres lleven a sus hijos y decir, mira, yo cuando era pequeño leía todas estas viñetas Mafalda es uno de mis personajes favoritos ahora quiero preguntarte a ti que estás tan involucrada con esto ¿qué te identifica a ti con Mafalda? Me identifica con Mafalda su creatividad su espacio para la reflexión incluso es valioso ver cómo los padres se involucran con sus hijos y terminan casi siendo ellos los guías explicándoles sobre Mafalda sobre la caricatura de cuándo nació, quién es esta niña quiénes son esos personajes o sea, es una actividad muy bonita que en estos tiempos donde a veces cuesta desconectar a nuestros hijos de las pantallas recrearse, meterse, hacer esta actividad en colectivo creo que es una de las cosas más satisfactorias que a nosotros nos llena pues dentro de todo esto A ver, y esos niños que conocen por primera vez a Mafalda a lo mejor habrían visto algo en casa de sus padres pero realmente están teniendo ese primer contacto con ese personaje tan emblemático ¿qué terminan diciendo esos niños luego de esos 50 minutos de exposición donde ya terminarán sabiendo todo de Mafalda? Terminan sabiendo todo pero se van también con la inquietud de cómo se construyó cómo se hizo cómo era que se dibujaba antes cómo es el mundo de la viñeta el tema de la prensa cómo salían estos cómics allí o sea, se van con bastantes inquietudes que también ayudan a que ellos profundicen en el tema de la formación y la investigación Bueno, ese es el arte, ¿no? de alguna manera que antes tenían todas estas personas y que llegaban a estas publicaciones a través del periódico a las manos, ¿no? de todos nosotros hoy en día con inteligencia artificial pues realmente pueden crear ya cualquier personaje bueno, los tiempos tienen que adaptarse gracias por acompañarnos yo quisiera que dejaras tus redes sociales para que la gente, bueno, cualquier cosa pueda buscar más información sobre esta exposición Sí, bueno, estamos abiertos en la Galería de Arte Nacional en un horario de 9 a 5 de la tarde de martes a domingo pueden buscar más información por mafalda.bzla en Instagram